Hola, hola, bueno pues otra vez aquí realmente terminando de este super super entrenamiento que tuvimos el día de hoy Terminando la segunda sesión, realmente sumamente feliz y bendecida Me siento el día de hoy, wow, muchísimo, muchísimo que aprender el día de hoy Tuvimos obviamente como invitado especial a Eric Ward Realmente el master, realmente la persona que realmente, wow, o sea, realmente que les puedo decir El día de hoy aprendimos muchísimo y bueno, pues aquí, ¿dónde están? ¿Dónde está Zuli? Ah, ok, y bueno, realmente estamos aquí, ahí está Zuli, ahí están mis líderes, vienen saliendo del evento ¿Cómo se sienten? Divinas Ya, 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 ve Wow, miren, voy a voltear la cámara Divinas Un poquito, tal vez cansadas, pero con muchísima, muchísima información, la experiencia La experiencia que vinimos a aprender aquí realmente Con mucha energía Con mucha energía, realmente información totalmente, una información súper totalmente poderosa que tuvimos el día de hoy Y bueno, ahorita acabo de salir de una sesión de fotos que tuvimos de los rangos de Rosgold para arriba, ¿no? Todos los rangos desde Rosgold, todos los que son platinos, zafiro, rubí, esmeraldas, diamantes Bueno, tuvimos una sesión de fotos con Eric Worre, que muy pronto vamos a estar aquí compartiendo Realmente, ¿qué les puedo decir? Esto es algo poderosísimo lo que está sucediendo aquí Tu mujer, que realmente estás mirando este video Te invito a que realmente emprendas, que hagas algo diferente Que hagas, que tengas ese espíritu de emprendimiento ¿Sabes por qué? Porque eso te permite, te da la libertad de expresarte Te da la libertad de ayudar a muchísimas más personas Y asistir a este tipo de eventos realmente te cambia la vida De verdad que te puedo decir que este ya es mi cuarto año de asistir en estos eventos Y déjame decirte que todo lo que tú adquieres, todo el conocimiento que tú adquieres Te cambia tu manera de pensar De verdad te puedo decir que esta industria de lo que es redes de mercadeo Es algo que a mí me vino a cambiar mi vida de trágico a mágico Yo de ser solamente ama de casa, cuidando a mis hijos Tomé la oportunidad de emprender hace tres años Y te puedo decir que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida Hoy en día estoy aquí rodeada de gente realmente exitosa Realmente gente maravillosa de todos los lugares Tuvimos personas que viajaron desde El Salvador, Guatemala, Ecuador Diamantes realmente que ya son altos rangos en lo que es la empresa Vida Divina Y mucha gente de todas partes de Nueva York Vino gente de Chicago, gente de Texas De diferentes lugares Realmente fue un lleno total de verdad Muchísimo, muchísimo que aprender Hola, 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 ¿cómo estás? Hey, wow, wow, ¿cómo se siente? Bueno, ya se ve que se siente súper feliz Sí, estoy feliz, feliz, feliz Gracias por la oportunidad Wow, es realmente impresionante lo que hacen Lo que sucede aquí en este proyecto maravilloso Pero de verdad te puedo decir que tú tienes que emprender Tú tienes que hacer algo diferente Algo que a mí me gustó y me encantó Es que tú puedes obviamente expresarte Y al mismo tiempo que tú estás haciendo este proyecto Esta oportunidad Puedes empoderarte Pero también empoderas a mujeres Para que se puedan dar cuenta Que no simplemente naciste para ser una ama de casa Porque tal vez ya te casaste Ya tienes hijos Y posiblemente el mundo allá afuera Te ha hecho creer que eso es lo que te tocó Y es todo lo que sabes hacer Pero déjame decirte que la oportunidad de redes de mercadeo Vida divina vino a transformar mi vida por completo Desde la salud, tanto en los ingresos Pero lo mejor de todo es que hoy en día Tengo un propósito Y mi propósito es ayudar a todas aquellas mujeres Que realmente tengan el deseo de salir adelante Que no estés esperanzada de tal vez de tu esposo o de alguien Yo estaba cansada, estaba harta de depender de alguien Y no es que mi esposo fuera mala persona Sino que yo tomé la decisión de también yo emprender Porque me puse a pensar, ¿qué va a suceder el día que mi esposo ya no esté conmigo? Entonces yo pensé esto Tengo que tomar esta oportunidad Y hacer algo diferente Emprender a no tener límites en la vida A que no esperanzarme A que alguien haga algo por mí Sino que yo decidí hacer algo Cambiar mi vida Pero también poder decirle a las mujeres Que es posible hacer algo diferente Es posible emprender Es posible tener éxito Y no importa que no hayas Tal vez terminado tus estudios No importa que tal vez no tengas la experiencia Pero si tienes esas ganas de salir adelante Ese entusiasmo de querer hacer algo en la vida Tal vez ayudar a otras personas O ayudarte a ti misma Emprende mujer Tú que estás mirando este video Emprende Realmente un trabajo tradicional Yo pienso que no es malo ¿Verdad? No es malo Pero qué padre que tú puedas emprender Y que tú puedas tener la libertad De escoger tus horarios Y escoger con quiénes tú quieres trabajar En este caso La gente que forma parte de mi organización Es gente realmente increíble Gente maravillosa Que está obviamente Consiguiendo Logrando sus sueños En este proyecto Y eso es lo que puede pasar contigo Así es que mi gente hermosa No me quería dejar No quería dejar esta noche Sin poder compartirte realmente Este lugar tan lindo Tan maravilloso En el cual nos encontramos El día de hoy Aquí en Las Vegas, Nevada En esta maravillosísima ciudad Dicen que la ciudad Donde nunca duermen Y bueno, te voy a voltear la cámara Para que puedas ver Realmente lo que está sucediendo aquí A ver, dame un segundito Mira, aquí hay fiesta Música Casino A todo lo que da ¿Verdad? Después de terminar Lo que es nuestro entrenamiento Pues bueno, realmente Todavía nos queda tiempo Para obviamente Pues salir a disfrutar Un poquito de lo que es De la noche Aquí Y bueno, aquí están mis socias ¿Verdad? Pues son algunas de ellas ¿No? Realmente Ahora sí que terminando el evento Cada quien Este Se hizo su grupito Y realmente Pues a disfrutar Mi gente hermosa Y ese es el privilegio Esto es lo que te permite Redes de Mercadeo Que tú puedes escoger Realmente Con quienes personas Te quieres rodear Y bueno, aquí están mis socias Realmente ¿Qué les puedo decir Mi gente hermosa? Les quiero muchísimo Gracias Gracias por seguirme Gracias por ver los videos Y bueno, ya sabes Aquí tienes una amiga Una amiga Una servidora Adelfa Ignacio Y bueno, hoy me encuentro Aquí en Las Vegas Mañana sigue el entrenamiento Tenemos otro entrenamiento Y mañana va a ser la entrega De los reconocimientos Va a estar Súper, súper, súper padre Y bueno Por aquí vamos a estar compartiendo Todo lo que vaya sucediendo El día de mañana Así es que mi gente hermosa Les quiero muchísimo Su amiga y servidora Adelfa Ignacio Desde aquí Desde la ciudad Que no duerme Las Vegas, Nevada Feliz Feliz, feliz noche Bendiciones a todos Bye